La obra del parque urbano está ya en la etapa final, ya estamos arriba del 95%, estamos terminando detalles de señalética, terminando un proyecto de forestación, ya estamos en la etapa final. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste esta obra. Bien, el parque urbano es un parque que se desarrolla linealmente en la margen del arroyo Cuchicorral, que está ubicado exactamente detrás del barrio Los Eucaliptos. Esa zona es el corazón de todo lo que es el área de Cuchicorral, Cruz de Piedra, que contempla el barrio Los Eucaliptos. Tiene un recorrido de mil metros de largo, en donde la parte central se ensancha y es donde alberga mayor tipo de actividades. La obra duró seis meses, se desarrollaron tres plazas centrales que tienen actividades de permanencia, como unas mesas de ajedrez, que también se pueden usar para otro tipo de esparcimiento, como tobar mate, como lo hace la gente hoy en día, que realmente lo usa ya desde un principio. También hay unas mesas de ping-pong, hay unas bicisendas, sendas para caminar. Y hay dos playones deportivos que tienen, uno tiene una cancha de fútbol, cinco y de hockey, y otro va a ir a una cancha de básquet y de volei. En la gestión del Toti Videla, cuando empezó la gestión, nos encontramos con que era un bolsón que tenía mucha aptitud, mucho potencial paisajístico y de uso, pero estaba como dejado de lado. Lo que pidió el Toti fue, recuperemos ese espacio, que es una margen del río, se limpió, se llegó hasta abajo, y ahí creció el potencial que te decía, donde se desarrolló el proyecto este del parque urbano. ¿Tendría fecha de finalización la obra para cuándo, aproximadamente? La fecha de finalización es ahora, ha sido ahora, a mediados del mes de octubre, es la fecha de finalización. Nos queda cobrar un solo certificado, que es un porcentaje mínimo, y ahora estamos terminando detalles por la gestión propia, fuera del contrato, para poner una fecha de inauguración más adelante.